se va pasando aqui para nacer tiffany es una muchacha mira yo soy una muchacha pero tengo un foccin de habitantes grandes cualquiera pregunta ¿Qué haces? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntas? Oh, y'all. Si estos bros están llenando. No, debes chill, debes chill, debes chill. Ya, debes chill. This motherfucker over here is having a seizure. So, what's up? I ain't the only one trip.